La congelación aumenta gradualmente durante la escalada gélida y lo hará más rápido cada vez que un behemoth sea derrotado. Cuando alcance el 100% te congelarás y no podrás hacer nada hasta que tus aliados la reduzcan por debajo de 75. Usa las habilidades de Avatar del equipo, las bendiciones de Linea y los braseros de los guardianes gélidos para reducir tu congelación y la de tus aliados. Entendo. En verdad no, pero... Hay piedras que te dan bufos. Compendo. Y el que guapo es este mapa. Es el mapa de nieve, pero... No, tiene edificio y gozo. Rarita. Vale. ¿Esto qué? Los buzos, ¿no? Control. Avatar. Esto me sirve. Espera, ¿se supone que tenemos que tener roles cada uno? ¿Pomo? Es posible. Es posible. Pues yo he cogido lo que quería. Es el guardián sanador. ¡Ole! Yo acabo de ver el lobo este, pero... Vale, pues el lobo creo que te he pillado el que se suponía que tenías que pierdo. Creo que sí. El que te ponía que metías 50% más de daño. Ah. Pues es posible, sí. Vale, sí. Meto 700 por golpe ahora. Está bien. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble. Puede incluso dar ayuda sorprendente cuando lo esperas menos. Cuando un Slayer está bajado, dale a todos los Slayers 200 de vida y 15% más de... ¡Ah! Esto está rullísimo. Vamos a la próxima batalla cuando estás listo. Tienes corredor, pero no seas un fútbol. Voy a ser contra el fronteo. Si tocamos el agua, ¿nos congelamos más? Supongo que sí. Pues vamos, cuidado, porque has tocado todo el agua. ¿Quién? Tú has metido las piernas en todo el agua, tú. Ah, yo, pues no. ¿Cómo que no, hijo? Yo no he visto eso. Pero tenías un río a las piernas. Ah, que este es nivel 22. Sí. ¿Ah, sí? Sí. No. Bueno, al menos fácil. Vale, a lo mejor sí. A lo mejor sí que es nivel 22, porque me han metido una hostia y me han mutado. Eso es lo que he dicho yo antes. ¿Sabes qué has dicho? ¿Pero cómo va a ser eso? Es que no tenía sentido. ¿Sabes? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Estel? Entonces, al nivel 50 va a haber un bicho nivel 50, ¿o qué? Sí. ¿Sabes lo que le dices? Yo no estoy preparado mentalmente para eso. Ni mentalmente ni... Literalmente es insta-kill todo el rato. Sí, sí, sí. Como estos. A mí ya me están haciendo insta-kill. A mí también. Vale. ¿Sí que es cierto o qué? Lo que me estoy dando en cuenta es que cuenta más el nivel del arma que del Slayer en sí. Hombre, claro. Lo que sea, a ver, lo que vamos con dagas lo tenemos easy-peasy, ¿sabes? Porque es simplemente esquivar. O sea, mientras que no te den... Tengo muerto. Eh... Vale. Cuidado. Cuidado. ¿Qué te salta? Vale, sin cuernos, sin cuernos. Vale. Pero es eso, o sea, los que vamos con dagas lo tenemos fácil. Porque mientras que no nos peguen... ¿Sabes? Lo que me estoy dando cuenta es que... Lo que me estoy dando cuenta es que cuando te matan... Cuando te matan, no... Se resetea... La congelación. Creo que no habéis entendido nada, pero bueno. Sí, 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 sí. O sea, cuando palmas, la congelación se resetea. Lore, lore. Lore, lore. Sí, no, pero aquí va a leer lore quien yo te diga que aquí hace frío. No, pero no era para él. Para leer. Ah. Lo recogí y ya. Ah, pasar por al lado de... Los fuegosos de... Sí, te baja... La congelación. Eso es muy bien, Shin. Descongélame, puto. Descongélame esto. Oh. Esto es muy... Monster Slayer, ¿eh? ¿Te imaginas? ¡Hostia! ¡Eh! ¡El Shroud! ¡Te necesito! ¡Hijo puta! ¡Viene para acá! ¿Quién le ha quitado la cola ya? Haber entrado aquí. Haber entrado aquí. ¿Qué mierda? ¡Qué no veo! ¡Le veo los ojos! Sigue los ojos. Sigue la bola. O sigue los números, también me vale. ¡Ay, no! Bueno. Estaba intentando a veces te podía revivir yo. ¡Yo también! ¡Voy, voy, voy, voy! Que tanque el otro. Por cierto, gente. ¿Qué? Cuanto más nos derriban a nosotros, más le sube... ¡Yo le estoy curando! ¿Dónde está? Le ha metido 20.000. Sí, sí, sí. O sea... El Izan, literalmente, le mete un golpe y le quita a uno de vida. Me quiero ver. Nos carilea. No. ¿Sabes el problema? Que el Izan le mete 20.000. Y no le quita. No. Ah, no. Quizás metele una antes. Metele una grande. Bueno. Nada, lo voy. Nunca tengo suerte para vivirte yo, ¿eh? No. Siempre cuando lo intento, me muero. Flip. ¡Hostia! Ah, pero tiene los... Tiene los mismos movimientos que el... ¿Has muerto? Sí. Vale. ¡Cuidado! Dale. ¡Y me fue a gozar a mí, el puto! ¡Corre! Dale, métele una grande. Hermano, no le está haciendo nada. Me congelo, me congelo, me congelo. Me congelo. Me congelo. Me congelo. Yo también. ¡Mierda! ¡Nos ha tumbado en los tres! Sí. Y Sam, eso es tú, de resto, mátale. No, no, pero... Pero no, que te vas a ocusear. ¿Vale? Espérate. Voy a empezar a revivir. Vale. Cuidado, cuidado. ¡Mierda! ¿Está el lien? ¡Estoy congelado! ¡Estoy congelado! ¡Estoy congelado! Y creo que el ISAM también. Posiblemente. ¡Espérate! ¡Fua! ¡Va, va, va, va! ¡Hala! ¡Hala vuelvo! ¡Eh! ¡Hala, bicho! ¡Ay! Estelian, puede revivir. Nada. ¡Está en plan! ¡Pau, que estoy congelado! Te das cuenta ahora. Creo que ha sido un mal ingreso en el caso a Estelian. ¿A Estelian por qué? Porque Estelian no fue... Ah, me habéis dicho caso, pero sí, pero se ha dicho ISAM. ¿No fuiste tú el que dijo lo del normal? Sí, es verdad. Es verdad, fue Estel. O sea, el que dijo Estel, ¿cómo va a ser nivel 50 si fue Estel el que dijo eso? ¿Por qué hay dos? ISAM, ¿por qué hay dos? Nada. Que se pire, que se pire. Creo que el ISAM está esperando a que se vayan estos y ya está. Es posible. Espera, pero... Pues ya va a aprovechar. ¿Podemos revivir? No, no. Ya no. A desbloquear Cositis. Yo también. Aprovechando la senda del Slyers. Pues yo también, a ver. A ver. Tengo 239, así que voy a desbloquear. Sí, es que Estel es una versión del búho, porque está al ladito. Me está dando cuenta, Pau. Ahora hay tres. ¿Cómo? Ah, vale. Me hace dos multiplicando. Aguana, pum, 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 pum. Muy amadito. Aguana, literal. Mucho Tik Tok en pena. Más sagrado. Oye, me está haciendo bullying. Los dos. No, y a mí me está tirando cum en la cara. Yo no sé qué es peor. Ah, vale. Ahora se ha ido con ella, vale. ¿A conmigo? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, no, señor. De mí le está chupando tres. De mí le da igual. ¿Qué? ¿Cómo si está contigo uno? Uno, pero ahora sí están los dos. Ay, espérate. Espera, ¿qué me ha hecho un jamejamejada de esos? Fanta, ¿por qué no se va? Fanta. Se supone que está en peligro, ¿por qué no se va? Espera, ¿por qué aparece un candado encima del peligro? Ah, es que se ha muerto. ¿Por qué ha muerto uno y ha aparecido otro? Hermano. Solo estáis. Ah, bueno, se ha muerto el otro también. ¿Cómo? ¿Cómo? Que se ha muerto el Fanta también. Se habrá congelado. Es posible. Ah, bueno. No, y aún así mejoras. Mira, me encanta el primero. Rango S, 4%. Segundo, rango A, 31%. Tercero, rango desconocido. Peligro. Literal. Oye, anda una buena rango Fesh, la verdad. Sí, sí. ¿Para habernos follado el culo de 80 formas distintas? La verdad es que sí. A lo mejor si entramos ahí sin habernos muerto ni una vez y con todas las jeringas, está bien. Pero no. Ah, no, no. Yo, yo entro, yo, escucha, que yo he entrado aquí con todas las jeringas. No, yo, pero digo todos. ¿Qué? ¿Sabes? Vale, ahora sí, vuelvo a decir, esperadme que tengo cosas que coger. Sí, no, 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 me quedo yo como el líder, me quedo yo como el líder. Sí, me quedo yo como el líder. Escucha, escucha. ¿Qué? Por favor, que me estoy... ¿Se puede pillar un upgrade que te puede meter más jeringas si te mueres? Pues no lo sé. Otro, un núcleo de fuente. ¿Puedo jugar con ustedes como puedes observar tranquilamente? Estamos llenos. Cuando has llegado, seguíamos llenos y ahora seguimos llenos. Si no se ha ido a nadie, por favor, lo pido, no te marques como la comunidad de carreritas de GTA. Y si eres de la comunidad de carreritas de GTA, ya sé, lo de... Podemos jugar, podemos jugar, podemos jugar, podemos jugar, podemos jugar... Por favor, cállate la boca. Besito en el culito. Es que me pone muy nervioso cada vez que digo esta noche, eh, no sé. Y yo sigo esperando ya, pero Darky, tú no das por culo. Él desde que ha llegado... ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Por favor? ¿Vale? Desbloquear las escaleras de difíciles. No. Hermano, si con la normal ya no podemos... No, con la normal podemos. Con la normal podemos. Ya, ahora la suerte si nos aparece un puto bicho eso en la tercera ya no. ¿Sabe? Ay, pero es eso. Me voy a cambiar de armadura. A ver si me puedo crear otra. No, esto es de armas. Casco. Este no. No. Lo tengo clarísimo. Oficiales. Lo que sí que tengo claro, gente, su invito, cuando Fanta vuelva, le invitamos. Comprendo. Comprendo. Este log me lo hemos dicho a la vez. ¿Qué? O sea, yo también he dicho comprendo, por eso lo digo. A ver, Pau, es que comunicamos igual. Sí. Unirse. La verdad. No quiero. No me da la gana unirme. Por juego solo. No. Es que a mí no me podéis amenazar con eso. Joder, qué rápido se han unido los dos. Porque sabéis perfectamente que conmigo es un vale. Lo sabemos, lo sabemos. La habéis vivido, ¿no? Sí, sí, sí. De decirme algo en broma y decir, vale. Y verme jugar solo y quedaros los dos ahí. En una esquinita. ¿Era broma? Ah, lobo. Mira, me he cambiado la armadura. Voy. Gente. ¿Qué? Necesitamos matar a un Rezaquiri. Escúchame. Hacemos las escaladas gélidas. Vale. Pero no la difícil. La normalita. La normalita. Sí. ¿A qué nivel? Ah, vale. El Rezaquiri es nivel 16, 19. Mejor no. Mejor no. No sabes ni tú lo que has dicho. O sea... Es que necesito matar a un bicho. Y no tengo nivel. ¿Sabes? Vale. Estoy... Hacetando cosas. Haja. Hostia, puede ser el jaja más depresivo que he escuchado en mi vida. Posiblemente, la verdad. ¿Qué hora es? Bueno, ahora voy a por H2O para hidratar mi organismo. Vale. Estel, es el momento de iniciar la partida. Hablando conmigo. Lobo. ¿Qué? Lobo, ¿dónde estás? ¿Con una gata? ¿Dónde estás? Ya. ¿Dónde? No sé. Me acabo de dar cuenta de que no eran orejitas. Era pelo, pero... Porque mi outfit es el más... Es el más Karen posible. ¿Dónde estás? Mira mi outfitillo, ¿qué quieres ver? Hostia, qué curset. Me parezco una Karen. Es que tienes el cuerpo de una chica ahora. ¿Te lo has cambiado? No, siempre lo tuve. ¿Ah? No, me tengo que ir. No, no te preocupes, tío. ¿Ves? Ahora sí que hay espacio. Escucha, y si yo ahora me cambio el cuerpo a un tío, ¿qué pasa? Venga, Fanta, tío. Pasa buena tarde. ¿Nada? Lobo. 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 ¿Qué? ¿Quieres ver algo? Mira, mira. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Olvide, hace la hidratación. Mira, mira mi cara. A ver, tu cara, ¿dónde estás? Es precioso. ¿Dónde? Pausa. Hostia. Es casi tan precioso como yo. Es, 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 sí. A ver, quítatela, 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 quítatela. Vale. Darky. Invitado estás. ¡Olé! ¡Olé! Espérate, aún no empiezo, no empiezo, no empiezo, no empiezo, no empiezo. Que yo espero, que espero, que no pasa nada. Si yo, si yo también tengo que, que hacer cosas. Es que tengo traumas, ¿vale? ¡Tienes traumas! Sí. Bueno, yo sabes lo que tengo, hambre. ¡Oh! ¡Hey, tú estás de vuelta! Hermano, la armadura esta, la armadura esta es fea de todas formas. Si no, a ver. Escúchame, si la versión de chica es fea, ¿te crees que la versión de chico iba a ser bonita? Si normalmente... ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Qué tremenda puta espalda tiene el hijo puta? ¿Me lo dices o me lo cuentas yo, que soy un bicho? Y ya. Sí, exacto. Eh, voy a ver la tienda de regalos esta. Vale. Uy, es una que los ando 120. ¿Cómo que por qué estás rubia? Ah, no, 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 es que por la luz de tal me veía rubia, yo porque soy rubia de voto. Ah, bueno, pum, 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 se parió. A ver, ¿cuál es el suéter ¿Cuál es el suéter más Feo que... Eh... El 9 El 9 cachorretes Vale Por supuesto que lo quiero comprar Hostia, si es feísimo ¡No! No, el que tiene El que tiene la cara en el pecho El que tiene la cara en el pecho El que tiene la cara muy tarde El ejercicio de Trollach Ese también estaba... Era horrible Pero es que me hacía... Es que me parecía más feo El de las mangas de un color y el pecho de otro ¿Y cómo me lo pongo? ¿Con la apariencia? Sí, en apariencia no tienes que ir Al arma Al pecho a transmutar En transmutación Vale, gente Transmito Estoy... Eh... Sí, precioso Hermano, yo el pecho... Yo el pecho me lo cambio de una, hijo puta Lobo, pues este... El moradito es bonito Lo he perdido todo que en ese color queda bonito Gente, que te puedes cambiar el color del suéter tú solo Claro Claro Flipo Vale, perfecto Ya lo he puesto... Ay, no, lobo así no Así es horrible Es la gracia Tienes razón Hostia, lo peor Tienes razón Podría ponerlo marrón O... Verde no queda... Verde no queda mal Porque... Es como lo tengo puesto toda la armadura, ¿sabes? Mi armadura es azulita Era Rodolfo Pregúntenos Que tenía la nariz Enrojada como el árabe Que olvidé celula Ay, Dios Mira, mira la espalda Mira mi cuello Ay, Dios Ay, Dios Cabeza de polla de cerca Ay, Dios Hermano, ¿por qué soy calvo cuando tengo la máscara esta? Calva Ay, no, Pau Me convertí en calva al antes Ay, Dios ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé Tengo que comprar un regalo, según es esto Eh, pues cómpralo Cómpralo El exquisito Te lo compré El exquisito O el normal Ah, yo tengo que gastar 50 monedas Pues te gasto 50 monedas ¿Cómo acabo de hacer? Voy a comprar el otro porque es más barato Si yo es para hacer la misión Yo voy a comprar dos cubitos estos ¿Y cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? ¿Quieres que ir a lo de lo que me dijiste tú con lo de curiosidad? Ahí Sí Pero primero tienes que equipártelo Sí, eso es lo que me dijo a mí Por eso lo estaba diciendo eso Personalidad Curiosidad Callarse un momento Por subnormal Vale No Si miráis el chat lo veis Eh 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 ¿Qué va a dar ahora? No lo sé Lobo Si yo cargo el chat ahora no aparece Es una polla Ah ¿Y quién lo ha puesto? Pues a la persona que le he dicho Después de vetarle por subnormal Si hay gente más gilipollas de verdad ¿Esto qué es? Mada Mada Ambrosia 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 Exacto Hermano Dice porque pares el mago de Oz Pero ¿Cómo puedo poner el reto? ¿En curiosidades? Por Sí No veo nada en curiosidades Lobo Tienes que ir a mi slayer Ahí Ahí ¿Pero por qué tengo que ponerte un rato lo mismo? Ahí Ahí Pues tengo un montón de cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Ala Pues gastaré de todo Yo que sé Lobo ¿Qué? ¿Qué? He puesto yo uno Ah Ambrosia ¿Y? Pues toma El último Pues toma un regalo Ambrosia El chat del juego ¿Qué? Ahí Esto es la Ambrosia No es cierto Hermano Hermano Tu suéter es todo feo Te lo juro Tu puta madre No te Me ha dejado atónico Y se murió Y se murió Me he comido una Ambrosia de esas Yo le doy una Ambrosia Cuando me digáis Aquí hay un regalo Ah, era mi regalo Claro Yo varío Ay, no Se me ha ido el regalo No se me ha ido el regalo A ver qué No pude coger el regalo Porque se me fue en la cara Me pregunto ¿Dónde estará, Lobo? Tengo que hablar Sobre Esto Vale Encuentra Vale, esto es para hacer La famosa espada Vale ¿Sabéis lo mejor de todo? Que todavía Que todavía no he hablado Con todo el mundo Lo que tenía que hablar Ah, bueno Vamos a poner un exquisito De hechos Lobo ¿Qué? Voy a poner un regalo Por si quiere Voy Exquisito Sí 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 ¿Verdad sabes Cómo Impresar A ver Ay ¿Tienes un montón de mentes? ¿Por qué este se llama Levy? No, 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 no 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 Es feísimo Me encanta ¿Tú dónde lo habéis puesto? Vale No, no, no No lo puse aún Porque no me lo ha dado Hijoputa Me ha timado el cabrón de mierda No No lo tienes que poner En curiosidades Que lo busco en cursiones Y no hay nada Hijoputa Ah, es que no lo he comprado Ah, bueno Vale, ahora sí Ahora sí Me insulta Para darse cuenta De que El La